El joven peleador estadounidense del peso ligero Floyd Shoffel parece haber dejado a un lado sus intenciones de enfrentar en una super pelea de prospectos a Cajon Davis y ha puesto su mirada en un rival de más nombre y mayor recorrido, tal es el caso de su compatriota Shakur Stevenson, el actual campeón del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Shakur Stevenson, ¿qué le pasa a tu hermano Cajon Davis? cuestionó Shoffel en su cuenta de redes sociales. Sería un peso ligero para mí, destruiría a tu hermano. ¿Por qué perseguir un peón si puedes conquistar a los reyes de la división? escribió Shoffel, dejando claro que al considerar a Stevenson el mejor de las 135 libras, es entonces a quien le gustaría enfrentarse. Stevenson, un ex campeón unificado del peso superpluma, se coronó campeón del peso ligero en el casillero del CMB en noviembre del año pasado, cuando venció por decisión unánime en 12 asaltos a Edwin de los Santos en Las Vegas. Shakur tiene un récord de 21 victorias sin derrotas, con 10 knockouts. Por su parte, Shoffel es uno de los grandes prospectos de la categoría y peleó por última vez el 2 de diciembre del año pasado, cuando noqueó en el primer asalto a Ricardo López Torres en Houston. Shakur, dices que nadie peleará contigo, te desafío a una pelea el fin de año, manifestó el Nobel pugilista, quien está invicto en 16 peleas y suma 12 triunfos por la vía rápida. tu mensaje que nadie se trata, se marca el problema de la palabra, los jóvenes que nadie se trata, es lo que aparece sobre el talento de las otras personas y los años que yo описании cuidao. Quáаты en YouTube 2 Parks todo el año pasado, lses los más importantes emociones de la verdad sonae니까zelf